Hola, soy Nacho Tomé y aprovechando la prueba que hicimos sobre las Reboots vamos a ver un poco de la ciencia que hay detrás de este aparatito. Las Reboots lo que hacen realmente es dar un masaje, digamos, con una técnica que se llama presoterapia. Realmente lo que hace es aplicar presoterapia mejorando el retorno venoso y provocando un drenaje linfático. ¿Qué es un drenaje linfático? El sistema linfático es un sistema de vasos que van paralelos a los vasos sanguíneos que llevan un líquido amarillento viscoso que lo que hace es recoger los desechos, toxinas y productos de desecho de los distintos tejidos del cuerpo y luego los filtra a través de los ganglios. ¿Qué sucede? Evidentemente cuando el cuerpo está saturado de esos productos de desecho es cuando percibimos mayor cansancio. Esto se puede dar por muchas razones, no solamente por ejercicio físico, por exceso o sobrecarga de ejercicio físico. De hecho, aquí os hemos dejado una serie de artículos haciendo referencia a estudios sobre los beneficios y en qué se aplica el drenaje linfático que realmente en cuanto a tema deportivo no hay demasiado porque es una derivación, digamos, de esos otros estudios. Si te sirve para tratar varices, para tratar edemas, para tratar todo eso, evidentemente cuando lo que tenemos es simplemente una sobrecarga de piernas nos va a servir igualmente y ni siquiera necesitaremos ser tan agresivos en esa aplicación. Y por eso es por lo que un sistema de presoterapia neumático que se llama, como este de Reboots, es tan interesante porque en individuos que no tengan ninguna contradicación, individuos sanos, que es deportistas, que están haciendo deporte sin ningún tipo de problema y lo que tenemos es una sobrecarga, pues es muy sencillo de aplicar y se puede aplicar sin demasiados problemas en cualquier persona y con bastante continuidad. En clínicas de estética, en hospitales, en clínicas de rehabilitación, en deportistas de élite se viene utilizando desde hace muchos años. Lo único que, bueno, ahora pues han salido más marcas como esta Reboots que lo ponen al alcance del público habitual. Lo que vamos a tratar es, realmente, al popular le interesa utilizar presoterapia. Pues veremos que evidentemente hay populares que hacen muchísima carga de entrenamientos y para cualquiera que tenga una alta carga de entrenamientos, casi igual que un profesional en muchos casos, o ligeramente por debajo, pues le va a interesar igual que les interesa a ellos. Ahora bien, ¿a mí que entreno cuatro días a la semana lo que puedo sacar me interesa? Pues bien, si entrenas cuatro días a la semana, el tiempo que puedes sacar, pero además tienes un trabajo exigente físicamente, pues evidentemente te va a venir genial ese drenaje linfático, ese retorno menos, esa mejora y descarga de piernas, te va a venir bien para descargar de tu trabajo y poder entrenar con mayor intensidad, porque además sabemos que cuando entrenas menos tiempo, la intensidad debe ser un poquito más alta. No siempre, pero en general es cuando más tenemos que aprovechar esos ratos que tenemos para meter intensidad. Pero es que además, si aún así dices yo entreno cuatro días a la semana y el resto del tiempo en mi trabajo me lo paso sentado, pues precisamente cuando yo estoy ocho horas sentado, se producen muchos de los problemas para los que se utiliza el drenaje linfático desde muchísimo tiempo atrás. Entonces, esta descarga de piernas con los reboots nos viene bien para descargar de ese tiempo que pasamos sentados y recuperar mejor y tener una mejor circulación y poder aprovechar mejor nuestros entrenos. Es decir, que al final lo podemos aprovechar casi en cualquier circunstancia, no solamente si entrenamos mucho o somos muy buenos. Es decir, que en cualquier caso, casi para cualquier situación, os puede ser interesante. Y bueno, si tenéis cualquier duda a mayores, lo dejáis en comentarios y nos vemos en el próximo vídeo.